Vamos, vámonos con Teresita a Biomagnetismo. Tere, bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Ceci. Estamos aquí ya como todos los lunes y pues bueno, encantada para poderte dar todo este protocolo que vamos a ver ahora que viene siendo hablar sobre lo que es el insomnio. Vámonos con el insomnio porque todo mundo sufrimos de esto. Así es, así como tú dices, bueno, yo creo que todo el mundo hemos tenido algún tipo de falta de sueño o de trastorno de sueño en la cual, bueno, esto puede ser por muchísimas cosas. Puede ser primero por alimentarnos de una manera muy pesada en lo que viene siendo las noches, también lo que viene siendo los teléfonos, la computadora y todo eso. Todo, todo, la televisión. Sí, eso hace que nosotros también tengamos un poquito… Las redes sociales. Ah, bueno, ahí, ahí nos, a lo mejor… No se crean, nomás vean arriba corazones, por favor. Pero así es, son, son malos hábitos que nosotros tenemos, también a veces tenemos malos hábitos alimenticios como puede ser consumir lo que es la cafeína, la nicotina, el alcohol y pues bueno, algunos medicamentos nos pueden causar insomnio y bueno, causas de estrés también, hormonales, lo que somos las mujeres. Cuando estamos en un ciclo de trastorno de menopausia, nosotros tenemos, por esos cambios hormonales empezamos a tener trastornos de sueño. Aquí en este caso nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer? Cuando nosotros tenemos esta, esta privación de sueño, nosotros podemos tener algunos efectos nocivos de, para lo que es la salud, como puede ser, pues la irritabilidad, puede ser la falta de concentración, pérdida temporal de la memoria y pues bueno, obviamente dolores de cabeza y empezamos a somatizar, pues lo que es no descansar, lo empezamos a somatizar en el cuerpo convirtiéndolo en dolores. En este caso nosotros vamos a ver un protocolo que consta de tres pares para poder tratar lo que viene siendo el insomnio con biomagnetismo. El primer par nosotros vamos a ponerlo ahorita en pantalla y nosotros vamos a impactar lo que viene siendo el par cérvico-cérvico. Esto quiere decir que donde está lo que son tus cervicales, dos dedos abajo de tus cervicales o donde está tu cuellito, dos dedos abajo por el lado de la espalda, vamos a aplicar el imán negativo y el positivo juntos. Esto es para estar un poquito más tranquilos y empezar a relajarnos. Al igual nuestro segundo par se llama pineal-pineal, esto es que nosotros vamos a poder poner lo que viene siendo en nuestra glándula pineal, que viene siendo hasta mero arriba de nuestra cabeza, nosotros vamos a aplicar el imán en negativo y en positivo en lo que viene siendo arriba de la cabeza. ¿Cuánto tiempo? 30 minutos con imanes de ferrita de 4000 gauss, por favor. E igual tenemos nuestro último par biomagnético que viene siendo cervical sacro. En nuestras cervicales nosotros vamos a poner el negro negativo y en el sacro vamos a poner el rojo positivo, igual como les estaba comentando, imanes de ferrita de 4000 gauss. Esto que nos va a ayudar, nos va a ayudar a disminuir todo lo que viene siendo la tensión y aparte nos va a empezar a ayudar a poder nosotros fortalecer lo que viene siendo el sistema nervioso central. Que cuando nosotros empezamos a fortalecer este sistema nervioso, pues obviamente vamos a empezar a relajarnos y vamos a conciliar el sueño un poquito mejor. Esto lo pueden hacer ustedes todos los días, todas las noches, media hora antes de dormir, lo pueden hacer para poderse sentirse relajados y empezar a considerar un sueño más profundo y reparador. ¿Cómo ves? Perfecto, se me hace excelente para que nuestro público realmente duerma tranquilo, se les quite el insomnio y podemos utilizar los imanes. Así es. ¿A dónde nos comunicamos contigo, Tere? Claro, es el 33 13 45 16 74 y en la página de Facebook Biomagnetismo Médico arroba Teresa Hernández. Perfecto, gracias Tere, ahorita vamos contigo con la participación. Dice, gracias por traernos siempre temas tan interesantes, Tere, te mandan saludar. Muchísimas gracias. Saludos a Tere, Marco Macías, muchas gracias, cada vez mejor y más práctico. Muchísimas gracias, Marco. Lucy, Lara, Tere, muy agradecida con tu excelente información, que Dios te bendiga, te mandan saludar. Vámonos a las llamadas, tengo aquí la participación que dice, buen día, un cordial saludo. Tengo 58 años y a los 54 empecé con menopausia, calores muy fuertes y no puedo dormir. ¿Puedo ponerme los imanes? Claro que sí, te puedes poner los imanes así como lo vimos ahorita en lo que es pineal, doble polaridad, pero es súper importante que también vayamos a hacer una corrección hormonal y empecemos a poner el par hipófisis útero. En este caso vas a poner el imán negro negativo en lo que es el centro de la frente en hipófisis y en tu útero vas a poner el rojo positivo y 30 minutos. Esto es para empezar corrección hormonal. Magdalena Ruiz, ¿por qué cuando me pongo imán en la rodilla me duele? Ok, bueno, tenemos un proceso que se llama crisis curativa. En este caso, cuando tú tengas dolor en la rodilla, solamente aplica el color negro negativo en el dolor, por favor. Desde Santiago de Chile, Goy, dice, ¿sirven los imanes de mil gauss? Sí, claro que sí te sirven, pero es súper mejor si es que conseguimos unos de cuatro mil gauss. Bien, ¿por qué dan este, que pues si puedes dar un protocolo para subir de peso y para la ansiedad? Te pregunta Ángeles. Claro que sí, el par estómago en negativo y corazón en positivo te va a ayudar a tener un poquito de más hambre. Perfecto, teléfono, Tere. Claro que sí, 33 13 45 16 74.